Estas son las últimas noticias. El país sigue muy inconforme con los resultados de las elecciones presidenciales. Este fin de semana se registraron enfrentamientos con la policía y fuertes protestas por los resultados de las elecciones presidenciales, pues parte de la población afirma que hubo fraudes en estas. Nosotros no vamos a permitir que llegue un tipo y nos robe las elecciones. Vamos a luchar. Reportó Rosa López para Noti35. Los cuatro carteles más importantes del país se han visto muy pocos estos últimos días. Los especialistas creen que están estudiando al nuevo gobierno. Como todos sabemos, el crimen organizado está conformado por la unión que son A pesar que son cuatro poderosos carteles, En la última semana no se ha sabido nada de ellos. Con la situación política como está, ojalá estos carteles sigan sin funcionar. Queens de este año no se han visto muyidamente. ¿Cuál es la urgencia que me quiere ver? Pues resulta que tengo una reunión muy importante con los jefes de los cartes de la unión Y necesito que tú vayas por mí ¿Qué les digo yo? Pues dile que tú me percanzas en la frontera Tuve que salir de emergencia Pero en realidad eso es pura mentira Tengo una reunión mucho más importante ¿Más importante que la unión? Sí Trataré de hacer el mejor papel Se mantiene muy bien informado Perfecto Señores, yo creo que no podemos seguir esperando Vamos a comenzar ya con la reunión Tienes razón doña Nati Los muchachos no deben de estar mucho tiempo juntos No se llevan muy bien Pues mis muchachos hacen lo que yo ordeno Y les ordeno que siempre estén tranquilos pero siempre alerta Sí, don Huicho Tiene usted razón Pero recuerde que somos rivales Y debemos de respetar nuestros carteles Tranquilos señores Estamos en una tregua y hay que respetarla No sabemos qué pinches ideas trae este nuevo pinche gobierno Pinche Pacho siempre sale de acuerdo Ya de hace media hora debería de estar aquí Tienes razón Esto no tiene que tolerarse más Cada minuto cuenta Es difícil reunir las cuatro cabezas de los carteles más poderosos de la nación Y menos en una tregua Patrón, yo creo que ya llegó el Pacho Al fin Ya vieron pasar su troca Sí, ya era hora Ve, les dije tarde pero seguro Ok, tú asegúrate que es él y en cuanto baje de la troca, hazlo pasar Hasta luego Señores, vengo de parte de mi patrón Ah, chinga ¿Qué significa esto? Ahora resulta que el importante de Pachos tiene un pinche representante ¿Qué se cree, imbécil? Tranquila, doña Nati Tranquila A lo mejor trae un mensaje Déjelo hablar A ver, Scorpio ¿Dónde chingados está tu patrón? Perdón, pero recibió una llamada muy importante A 20 millas de la frontera Y por una pinche llamada no pudo presentarse a esta reunión tan importante, tan esperada de las organizaciones Le dijeron a mi patrón que si no va de inmediato le confisca todo el jale Y le da piso a todo el personal Por eso le mandó a decirle que en tres días se comunica para terminar esta reunión Bueno, yo te voy a encargar que ahora tú le lleves un recado a tu patrón tal y cual como te lo voy a decir Pon atención Grábatelo ¿Entendiste? Dile a ese pinche payaso de tu patrón que... ¡Este es mi mensaje! Y le dices exactamente como te lo estoy diciendo Tal cual Pero te advierto que si no lo haces Tú y toda tu perra familia los vas a encontrar hechos pedacitos a 20 millas a la redonda ¿Te quedó claro? Sí, doña Nati ¡A la chingada! ¡Vámonos! ¡Madre que se está creyendo, pinche agente! Señores, nos retiramos No se va a poder hacer nada Muchachos, yo no sé cómo la ven ustedes Pero yo no le creo nada a este güey Si a nosotros nos hubiera pasado Nos hubieran hecho exactamente lo mismo Sí creo A mí se me han caído jales Y me ha tocado ir en persona a resolverlos Yo no sé, pero ese Pachos no es ningún principiante Algo raro está pasando aquí ¿De dónde se habrá metido ese hijo de la chingada? ¿Qué estará tramando? El mar se está apoderando de esta tierra Pronto, pues todo se está volviendo oscuro No puede ser Tengo que reunir a mis cuatro elementos El mal está regresando Lo puedo sentir Hay que hacer algo Licenciado Licenciado Comandante Rahel ¿Es como se pensaba? Bueno, las cosas estamos opinando un poco Porque desafortunadamente Como que se están dando cuenta Los agentes que hubo fraude Y la oposición Se está empezando a interagir ¿Para dónde? ¿Para dónde? La oposición ¿Ahora qué le vamos a decir al señor presidente? Bueno, yo no sé Es algo inventado, no sé ¿Inventar? Esto se está saliendo de nuestras manos, señor Bueno, ¿qué podemos hacer? Bien Pacho ¿Qué, presidente? Estoy a punto de salir a la reunión Asegúrese de usar la máscara cuando baje del helicóptero Para que no le reconozcan el rostro Sí, no te preocupes Que todo está bajo control Señor presidente Está el secretario aquí Háganos pasar, por favor Señor presidente A ver, Gustavo ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué mosca le explicó? Comandante Rahel Comuníqueme aquí, por favor Al señor presidente Exactamente así como me lo comunicó a mí Señor presidente Lo que pasa es que Mis agentes Están investigando a la oposición Porque parece que se dio en cuenta De que hubo fraude Mi señor Ya están contactando a los medios Para comunicárselo Tanto medios nacionales Como medios internacionales ¿Por qué? ¿Por qué? Nos hemos reunido hoy, pues el mal se ha manifestado en nuestra nación. Este gobierno representa el regreso del mal. Llegaron hasta aquí usando el fraude y la mentira de manera descarada. En este momento se está formando el verdadero peligro. Señores, tranquilos, cármense, que así no vamos a poder hacer nada. Pero, señor presidente, estas cosas son muy delicadas, muy serias. Vamos a eliminar a todos sus malditos opositores, y especialmente a Javier Reyes Aguilar. ¿Cómo así? Eliminarlos no se puede, no se los va a venir el pueblo encima, porque ese tipo tiene mucha gente que los sigue. Exactamente, exactamente, Javier Reyes tiene mucha gente en los sindicatos, en las centrales obreras, en las comunidades campesinas. Sí, sí, él puede tener esa gente chusma que lo pueda seguir, pero no lo vamos a matar. Él va a ser víctima de la guerra. ¿De la guerra? ¿Cuál guerra? No estará pensando, señor presidente, que iniciaron la guerra en las fronteras, como están las cosas. Hoy mismo, en este tiempo, no estamos para aventuras militares. Señor presidente, por favor. Gustavo, yo ya veía venir este problema, y tomé cartas en el asunto. Yo no soy el jefe por mi cara linda, soy el jefe por ser chingón, y lo que tengo de tranza, lo tengo de listo. Así que pongan atención y aprendan. Señorita, señorita. Sí, señor presidente. ¿Ya llegó mi invitado especial? Sí, yo estoy aquí. Díganle qué pasa al jardín. Muchachos, síganme. Así es, en este momento el poder político y el poder de la delincuencia narco están haciendo pactos. Un nuevo emperador del crimen está por nacer y nosotros tenemos que hacer algo. Muchachos, les tengo una sorpresa. ¿Sorpresa? Sí, una sorpresa. Amigo, pasen. Vaya, vaya, ¿y por qué estás sorprendido? Ya quitan esas pinches caras. Pareciera haber que vieron el difícil diablo. Miráme, Pacho. Parece que no te conocen. ¿Están muy muchachos? Sí, señor presidente. Si la prensa se entera, esto va a ser un escándalo en el mundial. No se preocupen, muchachos. Yo me encargué de que Pacho llegara con el rostro cubierto cuando bajó del helicóptero. Y no se preocupen, esta va a ser la última vez que nos vemos aquí. Como ya se nos venía diciendo, la única manera de vencer a esa chusma de oposición va a ser una guerra. Mañana voy a salir en TV Nacional y voy a declarar una guerra contra los carteles. ¿Por qué? ¿O sea una guerra contra ti y contra la Unión? No, conmigo no. Nada más con los carteles de la Unión. Aquí nuestro amigo Pacho nos va a ayudar a eliminar los otros carteles. Y a cambio de eso, nos vamos a dejar trabajar en paz. Sí, ya veo, señor presidente. Su idea está simplemente genial. Así es, los carteles están por todos lados e incluso adentro de la oposición. Voy a atacar a todos los carteles con todas las fuerzas del Estado. Lamentablemente va a haber daños colaterales. Así es, desafortunadamente mucha gente queda atrapada en el acuerdo cruzado. Incluso una bala perdida o por algún error de la autoridad. Y obviamente, yo me voy a reportar con ustedes con una buena cantidad de dinero. Y obviamente, yo voy a compartir con mis colaboradores. Bueno, siendo así, bienvenido Pacho. Pacho, necesito su ayuda. Necesito que tengan bien checada a doña Nati. Porque esa pinche vieja se atrevió a golpear a uno de mis hombres. Y se atrevió a hablar muy mal de mí en frente de los otros líderes. Pacho, usted tiene todo mi apoyo. Tenemos que intervenir pronto pues de lo contrario, lograrán una enorme maldad y la muerte se apoderará no solo de delincuentes, sino también de personas inocentes, niños, mujeres, ancianos, padres de familia. De hecho ahora mismo están iniciando la primera de sus cuatro traiciones. Si logran su cometido será muy difícil pararlos, casi imposible. Bien, mi licenciado, muy bien. Me suena excelente. Sí, señor presidente. Gracias. Ah, y le comunico que el Pacho está a punto de llegar. Ah, sí. Ah, mírelo, ve. Ahí viene. Y viene con el escorpión. Buenas tardes, señor presidente. ¿Qué tal, mi Pacho? ¿Cómo andamos? Ah, y a este es el que le rompió la jeta, doña Nati. Tranquilo, tranquilo. Es otra historia, pero ya pronto me lo cobraré a mi modo. Eso, ténganlo por seguro. Mira, mi Pacho, yo tengo un plan en mente. Yo sé que queremos eliminar a esa pinche doña Nati. Para traerla, me le vas a ofrecer cuatro millones para que ella crea que va a ser parte de nuestro equipo. Así será. Eso me parece una magnífica idea. Verá que todo va a resultar muy bien. Así es, así es. Y tú, mi licenciado, cualquier apoyo que ocupe mi amigo Pacho, usted esté a su disposición. Excelente, excelente. Bueno, señores, me retiro. Ah, y hablando de doña Nati, Nati, no te olvides de ella, ¿eh? Es otra historia. Tenemos que hacerle creer a esa pinche vieja que lo de la reunión es verdad. Sí, porque quiero partirle en su madre ahora sí y cobrarme todo lo que me dé esa vieja. Tranquilo, ya tendrás la oportunidad. Vamos. 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 ¿Qué es lo que quieres? Busco a doña Nati, tiene que es de parte del Pacho. Espérame. ¿Qué pasó? Patrona, alguien llegó. Dice que es el Pacho. Hazlo pasar. Ok. Asegúrate de quitarle las armas y también que dejen su carro o camioneta allá en la entrada. Sí, patrón. Dice que puede pasar, pero tiene que dejar el vehículo aquí y tengo que revisarlo. Pinche vieja más desconfiada es esta. Bájate, Scorpio. Tengo que llevar esto por seguridad. Tengo que llevar esto por seguridad. Pego limpio. Mira quién tenemos aquí. Al hombre más impuntual, irresponsable que hay en la unión del narcotráfico. ¿Por qué no llegaste a la reunión? Que era muy importante tu presencia, mas sin embargo llevaste a tu representante. Veo que es tu muy inseparable amigo. Ya, doña Nati, dejémonos de tanto sarcasmo. El motivo que estoy acá es porque el presidente y el licenciado Gustavo quieren que trabajemos juntos en equipo. ¿Sí? ¿Y como para qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Y por qué estás tú aquí y no él? Ellos quieren que nos reunamos. Y están exigiendo cuatro millones de dólares. Y nos van a dejar trabajar en paz. ¿Qué te parece? ¿Aceptas? ¿Tú crees que te voy a creer así como nada más? Dame pruebas, dame detalles y por supuesto que yo ahí voy a estar. Yo soy puntual y soy muy responsable. Mira, el licenciado Gustavo te va a llamar. Si es así, ahí estaré. Que me llame y hacemos trato. Entonces me retiro. Dile a tu pistolero que me entregue mi arma. Él te las va a entregar en cuanto te salgas de mi propiedad. Vámonos, golpeo. A la chingada. Ay, qué valientes me salieron estos. Estos muy pinches hueboditos vinieron, ¿no? Pero, patrona, ¿no será una trampa? Mira, si está de por medio el presidente y el licenciado, que es un cabrón, vamos a tener un trato. Vamos a arreglar las cosas. A mí me conviene. Nos conviene a todos. Ahora, ve, escóltalos y entrégales sus pinches pistolitas a esos güeyes. Sí, patrona. Con cuidado. A ti y a mí nos va a ir muy bien si hacemos este negocio. Y a ustedes también. Patrona, ya se largó el pacho. Qué bueno, ¿todo bien? Sí. Ok. Vamos a comprobar que lo que dijo este cabrón del pacho es cierto. Lo del presidente, lo del abogado, lo de los cuatro millones, vamos a ir, todos lo vamos a hacer como ellos lo están pidiendo. Y quiero que tú te encargues de llevar dos pistoleros que estén bien, bien parados, bien alertas. Ok. Pero tú te vas a ir desde temprano, vas a ir camuflajeado y vas a estar pendiente de toda la situación del lugar donde nos vamos a reunir. Sí, patrona. Ok. Se me ocurre una idea. Y si hacemos un baño de energía a la pistola de este hombre que quiere quedarse con todos los territorios de la maldad, ¿podría funcionar? Guau, qué lindo está mi restaurante. Jefe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mijo. ¿Viene usted? Oiga, venga, tengo algo que contarle. Fíjese que me llamó el mismísimo presidente. Una reunión bien importante acá. Ah, no se preocupe, yo los atiendo lo mejor posible. Fíjese que viene el mismo pacho Galván. ¿Pacho? ¿Narco? Ese mismo. Jefe, cartel de la sierra. Ese mismo, mijo. Pero quiero que tenga mucho cuidado. Quiero que sean personas bien atendidas y que no se note su presencia en todo momento. Ok, ok, entendido. Ya tengo una persona. Es discreta, confiable, pasará desapercibida. Hace muy bien su trabajo. Ya le tengo la medicina perfecta. Arre, mijo, tenga mucho cuidado. Ya sabe. Cosita, te tengo un trabajo muy importante. Y si lo aceptas, vas a tener dos motivos para alegrarte. ¿De qué se tarda? Primero, ¿te acuerdas que la semana pasada me pediste algunas horas extras? Pues esta semana van a haber muchas más horas extras. Además, vas a tener que atender unos clientes, digamos, VIP, que eso podría traducirse en muy buenas propinas. Ok, sí, perfecto. Los atenderé con gusto. Hay algo que quiero que sepas y es que estos son políticos de muy alto nivel. No, sí, está bien. Y yo sé que los vas a atender bien, pero quiero que sepas que no vas a poder, no me puedes fallar por ningún motivo cuando estas personas los requieran. Y tienes que estar presente siempre. No, claro, no sé por qué. ¿Buena Nati? ¿Qué pasó, Pacho? Tengo lugar y fecha para la reunión. Solamente necesito que se lleve sus cuatro millones de dólares. ¿Cuatro millones de dólares que te voy a entregar a ti? ¿Qué te pasa? No, 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 al licenciado Gustavo. Ah, bueno, al licenciado Gustavo, eso es otra cosa. Por supuesto que llego ahí con mis cuatro millones y se los entrego personalmente a él. Por ahí te veo. Adiós. Con este baño de energía, las armas de fuego del candidato emperador del mal no van a poder matar a nadie. Van a fallar, se van a terminar sus municiones. En fin, sus pistolas no serán efectivas. Aunque sus colaboradores puedan disparar y hacer daño, el que su jefe no pueda usar armas de fuego en algo debe ayudar. Ojalá y sea una solución efectiva. ¡Ey! ¿Qué pasó? Aló, buenas tardes. Disculpe con la señora Natis. Sí, soy yo. Dígame, ¿quién habla? Disculpe, señora Natis. Le habla el licenciado Gustavo. ¿Qué pasó, Milik? Sí, estaba esperando su llamada. Sí, doña Natis, pasa que el señor presidente quiere que nos conozcamos. Sí, pues mire que le tenemos una oferta. Por cierto, anoche me llamó Pacho para decírmelo, que usted me está confirmando, pero quería escucharlo de su voz directamente. ¿Y se le hace posible que nos reunamos y yo le mando la ubicación? Cuente con mi presencia en ese lugar. A la hora indicada, ahí estaré. Sí, señora Natis. Es un gusto y un placer para mí conocerla en persona. Ah, y no se le olvida, no se le olvide que son cuatro millones de dólares. Cuatro millones de dólares, sí. Muy bien, doña Natis. Va a ser un placer conocerla, ¿eh? Gracias. Que pasen una excelente y maravillosa tarde. Muy bien. Ya le llevó la huesuda. No solo la vamos a mandar para el otro mundo, sino que también me voy a quedar con su territorio. Sí, patrón. Esa mujer no la baja de imbécil. Y la neta, yo sí la mando al otro mundo y gratis. Ya tendrás la oportunidad. Ya el licenciado Gustavo la citó al restaurante. Ella llevará el dinero. Y lo más importante es que irá muy reducida a la escolta. Eso fue lo que faltó con el licenciado. De seguro, de seguro, esa damita cree que será reina de la nación. Mira, esa vieja no es una presa fácil, pero que te la chingas, te la chingas y te llevarás a una buena comisión. Gracias, patrón. Haré el mejor papel para no sepraudar. El comandante Haré estará fuera del restaurante y será cargo de los escoltas. Y nosotros le damos para abajo a esa vieja y nos quedamos con su territorio. Pues ya estuvo. Vamos a darle. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Esta vieja no sabe lo que le espera de la gente Quedo muy formal de venir hoy Está llamando el licenciado Gustavo Entonces que mi Pacho ¿Qué licenciado? ¿Todo listo? Si, yo voy a llegar dos minutos después de ella Para que no sospeche el plan Perfecto, perfecto mi Pacho Si, ella lleva el dinero yo también A ver, a ver, entonces déjate Te cuervo la llamada porque tal parece que la señora acaba de llegar Perfecto, que comience la acción Ya mordió el anzuelo esa pinche vieja Doña Nati, que gusto conocerla Hola mi licenciado Uy, usted en persona es mucho más guapo y apuesto Mucho más que en televisión Gracias, gracias, mejor que me hace usted Oiga, ¿y no viene el Pacho con usted? Ya veo que no ha llegado Pensé que estaría aquí Este tipo es un irresponsable Siempre llegando tarde a todos lugares Entiendo, entiendo Me invito a que se siente Por favor, señor amable Muy amable, gracias Gracias, licenciado Entonces, ¿qué doña Nati, qué más? Pues, ahora que estamos solos Que no ha llegado ese tipo Yo quisiera decirle que usted debe de confiar En alguien como yo Yo soy más responsable Más astuta Muy puntual Y sobre todo Una gran aliada En este tipo de negocios Sí, ya veía yo que algo no cuadra en el asunto Pero, lamento decirte De que Eso le corresponde al señor presidente Esas decisiones No a mí Ya entiendo Miren, miren Hablando del Rey de Roma ¿Qué tiene Pacho? Con su amigo íntimo En serio, amigos Y íntimos Nunca se separan Donde quiera que van Van juntos Pero lo que haga con su vida A mí no me importa Salud Tiene mucha razón usted Salud, licenciado Dijimos que solos Pacho Y veo que vienes acompañado Tranquilo Es mi hombre de confianza Scorpio Entregale los cuatro melones Está cargado Por fin hacen algo bueno ustedes Perfecto Vamos a discutir Los términos Del acuerdo Pero primero Déjeme hacerle una llamada Señor presidente Que llegaron los dos Y que trajeron La cuerda 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 Manos arriba Saliendo Dense la vuelta Vamos güey Que te pillas Ok muchachos Suban a la camioneta No quiero Te sigo acá Vamos Gracias 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 No quiero enfrentamientos Y de los demás grupos Nosotros nos encargamos ¿Todo bien doña Nati? ¿Todo bien doña Nati? Ah, ah, ah Sí, sí, sí Ah, sí Recibí un mensaje Un poquito inesperado Tengo que hacer una llamada Sí, sí, ya ¿Qué pasó? Era una trampa Se llevaron a todos Nos cayó la ley Los carros También se la llevaron Cúbreme Cúbreme ¿Dónde vamos? Vamos por la pinche vieja Ahí está, es toda tuya Ahí está, es toda tuya Ahí está, es toda tuya Ya, 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 ya ¡Ja, ja, ja! ¡Se te cavaron las balas! ¡Maldito traidor! ¡Como que trabajando para el gobierno! No, pinche pedra Yo trabajo para mí mismo ¿Y qué pensaba? ¿Que me iba a aviar contigo? Está pero bien pendeja ¡Pues qué crees?! ¡Te cargó la chingada! ¡Juta madre! No necesito malas Para roncarte la madre ¡Viene a la madre! Es gracia Pero me la... Ya ves a esa pinche vieja Ya vete, te debo una Pinche vieja Si pegaba duro, eh ¿Qué pasó, mi Pacho? Oye, llegó un poco tarde ¿Hace mucho estás acá? Sí, no te preocupes Mira, te ordené lo que más te gusta Ok, mi Pacho, siempre Salud Gracias, gracias ¿Qué más, Pacho? A ver, cuéntame ¿Ya le entregaste los cuatro millones de dólares al presidente de este mes? Los tuyos ya se los entregué Los de doña Nati Nada más le entregué dos Uno lo agarré para mí Y el cuarto Lo dié para ti Y para los gastos ¿Lo sabes? Sí, porque voy a necesitar comprarle bolas nuevas al Scorpion Porque esa vieja casi lo muestra Jajaja El pobre Scorpion Mientras no se le caiga Todo está bien, eh Jajaja Pues a ver, ya dejémoslo de tragedia ¿Ya cantaron los pajaritos? Al principio No quería cantar Pero en cuanto vieron cómo quedó el cuerpo de su jefa Luego, luego empezaron a soltar la lengua Rangel los grabó Yo les di la borde Que te mande las grabaciones Pues diles que desde este momento ellos van a trabajar para mí Y si no quieren, pues métalos presos y dales una calentadita Y si no aceptan Pues mátalos De eso yo me encargo Los mando con San Pedro Lo que sí me interesa es seguir con los chacales Porque la hoy difunta Era muy amiga de los fileros Y si no nos los tumbamos Estoy seguro que van a empezar a sospechar, eh Pues qué te parece si organizamos una reunión para mañana Y así sirve para celebrar y darle una buena comisión al Scorpion y a Rangel Me parece perfecto Este es nuestro lugar favorito Y yo te llevo la planta Porque da su parte Aunque no les de mucho, ¿sabes? Ellos con un tequila se conforman, eh Salud por eso Salud Creo que no fueron necesarias las armas de fuego La maldad se abre paso Y creo que necesitamos intervenir personalmente Lo sé Y estoy dispuesta a hacer ese trabajo Mucha Ginga No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡No! Hijo, estoy orgullosa de que seas policía, pero ahora quiero que me hagas un juramento que vas a defender y proteger a los demás, pues solo así sabré que estás seguro y que nadie te hará daño. Sí, madre, se lo juro. Seré alguien de quien esté muy orgullosa. ¿Qué pasó? ¿Será que me estoy volviendo loco o qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira nada más, borrachos como siempre! Déjame, le quito las balas a esta pistola. No voy a hacer que maten a alguien. A ver si preparo algo de comer para que se levanten. ¡Oh, Dios mío! 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 Símon ¡OK! ¡Oye, y Doña Nati que le estoy marcando o no, contesta! ¡DOña Nati se fue para Europa! ¡Oh, se fue a Europa! ¡Pinche vieja! Mira, el motivo de mi llamada es porque el licenciado Gustavo quiere pactar con nosotros. ¡OK! ¡Claro que sí! Mándame tu ubicación, ahorita llego para allá Sí, yo te mando la ubicación Ahí nos vemos Va, por hoy, está bueno ¿A dónde vas? Voy a ir a reunirme con el filero ¿Me acompañas? No, yo tengo muchas cosas que hacer aquí, ve tú Yo me quedo Oye, ¿te quedó muy bien el café? Oye, me cuidas bien a mi novia No hay problema, no me encargo de eso Me mantienes bien informado por cualquier cosa Perfecto Qué bueno que te gustó mi café Sí, claro, ya aprendiste, estuvo rico Oye, ¿tú no sabes a dónde fue Pacho? Lo noté un poco misterioso Hay una larga historia que contar Ah, no te preocupes, yo tengo todo el tiempo del mundo para escucharte Pues ahorita está trabajando con el mismísimo gobierno Así de fácil Y doña Nati, pues ya le dimos cuello Y en estos momentos Fue con el filero Para ponerle una trampa Y matarlo Y quedarse con su plaza Ya regreso, voy a ir al baño ¿Sí? Ah, cabrón Pinche Pacho Con que lo de la tregua fue una trampa Con lo son le marco a doña Nati No me contesta A ver, cabrón Con que lo de la tregua fue una mentira nada más, ¿verdad? Y déjame decirte algo Ya me enteré que tú juices que te chingaste a doña Nati ¿Y ahora me quieres chingar a mí? ¿Para quedarte con todas las plazas? ¿Y qué pensabas? Que ibas a hacer negocio con ustedes Estás pero bien pendejo Y sí, yo me chingué a doña Nati Y ahora Te voy a matar a ti para quedarme con tu plaza, cabrón A ver, ¿y cómo te diste cuenta que yo maté a doña Nati? Mira, déjame decirte una cosa Yo tengo ojos y oídos por todos lados Se te acabaron las balas, cabrón Vas a morir a mi manera, güey Ahora sí vas a morir a mi manera, cabrón Todavía no ha sido la persona que me va a chingar Ya le voy a ir un momento a mi recámara Ok ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues resulta que esta pinche vieja salió siendo la subvenida de Alfiveros Pinche vieja, me traicionaste ¿Todo bien? Sí Ahora explícame, ¿cómo esta pinche vieja? Supo que iba a haber venido a matar a Alfiveros Pues es Me dijo que era su novia y que era de confiar Es todo Pues encárgate del cuerpo de ella Yo tengo que ir a ver, licenciado Está bien Yo me encargo de ella Y tan guapa que estaba Aló, ¿qué hubo, escorpión? ¿Qué pasó? Comandante Rangel Necesito que venga a recoger un cuerpo Tomo Que mataron a quien Bueno, listo pues Yo le mando la ubicación Ya voy para allá Ya voy para allá Perfecto No, 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 esto no me está gustando ya nada Ayer golpearon a una Hoy mataron a otra Hoy mataron a otro más Otra más Y a mí es el que me toca venir a tapar a la madre No, esto no es vida Yo quiero cambiar Tengo que cambiar Tengo que ser diferente ¿Y cómo hago para ser diferente? Yo te voy a ayudar A cambiar A ser un hombre de bien Para que le cumplas la promesa a tu sagrada madre De ayudar y hacer el bien Yo lo quiero cambiar ¿Pero cómo me vas a ayudar? Eso déjamelo a mí Yo te voy a cambiar A que seas un hombre de bien A lo que tú le prometiste a tu sagrada madre Ok ¿Tú crees en la magia? Bueno, creo en la mafia Porque mire Si no, todos los muertos se han dejado ya Pero en la magia Como que no creo mucho ¿Por qué? Yo te voy a enseñar a creer ¿Cómo? Te va a dar protección Valor Y sabiduría Eso no es nada malo para mi vida personal Para mí en sí Pero no me va a pasar nada seguro Nada malo No ¿Seguro? Confía en mí Ok Yo te voy a proteger ¿Qué pasó? Oh my God Ahora sí ya sé Ya sé lo que voy a hacer Esos criminales le tienen miedo a la DEA Pero si verá Llegó la hora del cambio Señor presidente ¿Qué tal mi licenciado Gustavo? Placerazo Placerazo verlo ¿Qué noticias me tiene? Le comunico que el Pacho Se adueñó prácticamente De todas las plazas Oh excelente 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 ¿Y cuál le hace falta? Le está quedando la del Huichu Le está quedando la del Huichu ¿La del Huichu? Ok ¿Nomás la de él? ¿Nomás? Perfecto Mira mi licenciado Gustavo Nosotros tenemos un acuerdo De una cuota de 4 millones mensuales Con Pacho Pero ya ahora que es el dueño de las plazas El negocio está muy bien Y vamos a cambiar esa cifra Esa cifra la vamos a hacer 4 millones por plaza Y ese va a ser el acuerdo Excelente Señor presidente Entonces Yo me encargo En comunicarle al Pacho Que se le va a cobrar 4 millones por plaza Excelente Excelente licenciado Bien Y me le da todo el apoyo Lo que ocupe mi Pacho Me le da todo el apoyo Para tumbar ese tal Huichu Gracias ¿Entendido? Placer Vaya Vaya Por fin llega Mi Pacho ¿En qué le puede ayudar Licenciado Gustavo? Pues miren Estábamos hablando Con el señor presidente Y prácticamente Usted ya tiene todo el territorio Nomás le falta una plaza Y como de hablando de más Usted necesita aportar más ¿Qué chingaderas son esas? Ya habíamos llegado a un acuerdo Y ni un centavo más Y ni un centavo menos Pero Pacho ¿Cómo es posible? No puedes hacer esto Pacho Este Pacho Es peligroso Y nos puede traicionar ¿Cómo hacemos en este caso? Esto no No puede seguir así Yo no puedo tomar la decisión Yo solo Voy a amar al señor Presidente ¿Qué tal licenciado Gustavo? Señor presidente Un placer Saludarle ¿Cómo está? Mire señor presidente Lo que le voy a informar Es algo Que nos saca Un poco de las casillas Resulta que el señor Pacho No quiere aportar más dinero ¿Cómo así? No quiere Yo le dije Como usted me dijo Que le dijera Pero no quiere Simplemente no quiere Se arrancó Y salió enojado Dígame ¿Qué podemos hacer? Si a ese pinche cabrón Le ayudamos a limpiar las plazas Yo quiero Que usted me ayude A tomar una decisión ¿Qué podemos hacer al respecto? Dígame por favor ¿Sabes qué? No te preocupes Nosotros vamos a hablar Con el huicho Y a ese pinche cabrón de Pacho Lo vamos a dar de baja Como usted mande Señor presidente Si esa es la decisión Más correcta Que podemos tomar Vamos a hacerlo Y le voy a llamar ahorita A huicho Para que las cosas Cambien de De la manera como están Dale Tienes toda mi autorización Buenas tardes Licenciado Gustavo Huicho Que bien tenerte por acá Aquí estoy Para que soy bueno Dígame Pues mira Te quiero informar algo Resulta que eso De la tregua Como el Pacho Eso es Es pura mentira ¿De qué habla? No sé si sabías Que él fue que Chingó a doña Nath Y a Quederos Madito traidor Si Traidor Él te va a llamar Porque se acostumbra Y cuando te llame Me llamas Y eso como para que Licenciado Fácil No lo chingamos Te quedas con las plazas Y nos das una comisión Y es un torrenado Me parece muy bien Que bueno te iba a hablar Que estaba Este es Pacho Este es Pacho ¿Qué hubo Pacho? Huicho Te tengo noticias A ver dime El licenciado Gustavo Y el presidente Quieren reunirse con nosotros Para hacer pactos Dime donde te puedo ver Bueno ¿Te parece bien aquí En mi bodega? Está bien Mándame la ubicación Y yo te llego ahí Te la mando ahorita Bueno Licenciado Gustavo ¿Qué pasó Huicho? Tal y como dijo Ya habló este Pacho Ya viene para acá Para mi bodega Que bueno Esa es buena noticia Ahora sí Vamos a romper Su madre Este cabrón Ya le envié la ubicación De aquí de mi bodega Así de que caigale Por partir de la madre Este güey Ya está Mi Huicho Aquí lo espero Licenciado Gustavo ¿Todo bien? Todo bien Voy para la bodega De Huicho Me voy a reunir con Pacho Y te encargo La oficina Ok Perfecto Vale Bueno Ahora sí Esto se va a poner bueno Inspector Steven Por favor Comunícame Con el agente especial De la DEA Porque vamos a hacer Una operación Muy especial 4 A 4 Para la cárcel ¿Qué me huicho? ¿Qué Pachito? ¿Cómo andamos? ¿Listo para negociar Con el gobierno? Cuando quieras papá Pues la idea Son 4 millones 4 tuyos Y 4 míos Ok Listo Pachito ¿Y qué gobierno? ¿A qué gobierno te refieres? A ese gobierno Pacho Pacho ¿De qué chingado se trata esto cabrón? Te lo buscaste cabrón Resulta que Ya tenemos quien nos pague la feria ¿Eh? Como tú te rajaste Pinche licenciado traicionero Se me terminaron Las balas Scorpio Agárame este cabrón Me lo llevas a la silla Silla Con que con grupitos ¿Eh? Si te vale que me deje vivo Pacho No te eches encima Al presidente Entiéndelo Piénsalo bien Pacho Lo que estás haciendo Escorpio Tráeme la sierra Te va a llevar la chingada Por traicionero cabrón Eso es para que aprendas Que nadie traiciona al Pacho Vámonos Scorpio Tenemos que ver la manera Como negociar con el presidente No lo queremos echar encima Comandante Rangel ¿Qué hubo Pacho? ¿Qué pasó? Eso ya no importa Ok Entonces ¿Ahora qué? Ahora necesito que trabaje para mí Oh sí ¿Y dónde está licenciado? Por ahí quedó Ah O sea que tú quieres Si lo traje para ti Con mis muchachos Así es Ok Espera muchachos por favor Buenas tardes muchachos Quedan todos detenidos Pacho Me estás arrestado Que chingado está pasando acá Cállese Cállese Comandante Rangel Cállese ¿Qué está pasando aquí? Mira Ahora en este momento Estoy de parte de la ley Y todos se me van para la cárcel Muchachos Lleguenlos a la camioneta Y regresan acá Por favor Pierden esfuerzos Para acá vamos a ir al licenciado Comandante Rangel Ayúdeme ¿Qué le pasó? ¿Y ese brazo? ¿Cómo le quedó ese brazo? Sí Del pacho Ok No tranquilo En la prisión te van a Te van a curar ese brazo ¿Prisión? Claro Que si vas para la prisión Pero si somos de los mismos Éramos de los mismos Éramos de los mismos Ahorita yo estoy del lado de la ley Y todos se me van a ir a prisión Quédate en el señor Vámonos Levántese Últimas noticias El comandante Omar Rangel Comandante de la policía nacional En un impresionante operativo Coordinado con la DEA Capturó al peligroso narcotraficante El pacho Galván Y a su lugar teniente El escorpión En el lugar de los hechos Se encontró también Al secretario de seguridad nacional Licenciado Gustavo García Se cree Que él estaba involucrado En tratos con la delincuencia organizada Ya que en ese mismo lugar Se encontró el cadáver Del narcotraficante Conocido como el cuicho Líder del cártel de los hechos Según los informes de la DEA Parece que el presidente También está involucrado Y en este momento El congreso está reunido Porque probablemente Sea destituido Esta noche tendremos más información Bueno ya pudimos detener Sus cuatro traiciones Y parece que todo está bien por ahora El presidente será destituido Y luego llevado a juicio Aquí acaba su carrera política Ahora tendremos que asegurarnos Que no se escapen O intenten hacer algo Que ponga en peligro la paz Pero eso es otra historia Este maldito traicionero Comandante Señor presidente Si lo estoy llamando Porque necesito que se entregue Yo ni madres que me entrego cabrón Como que no Si quiere venga por mi Ah quiere que vaya por usted Ok vamos a ir por usted Este maldito Que paso mi comandante Ok vamos a tener que ir por el Pedimos refuerzo Pedimos refuerzo No no hay tiempo de pedir refuerzos Nos toca ir a nosotros dos Lo bueno es que él está ya solo Vamos Escapa mi comandante Se nos escapa Vamos Ok pro Lo tenemos mi comandante Lo tenemos Ok vamos Vamos a arrollarlo Vamos a arrollarlo Que hubo Que paso Colega resista Resista que de todas maneras Ya ayuda La ayuda viene en camino No yo creo que ya Este tipo Va a tener que ir por el después Esos malditos creen que me van a agarrar Pero con todos los conectes Que yo hice en la presidencia Y con todo el poder que yo tengo Jamás van a poder conmigo Y voy a regresar a vengarme De este maldito cabrón Comandante No me siento bien Tranquilo Tranquilo Ya la ayuda viene en camino Te juro por mi madre Que te voy a encontrar Y te voy a refundir en la cárcel Te juro por mi madre De este maldito cabrón Gracias por ver el video. 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 Gracias.